El Gobierno se responsabiliza de todo. Yo no voy a decir a mí lo que me importa es mi déficit y no el de los demás, porque yo cuando voy a Europa o cuando hablo con la gente, yo represento al Gobierno de España y, por tanto, el déficit del Ayuntamiento de Pontevedra, pongo el mío porque es mi ciudad, también es mío, también es del Gobierno de España. Y, por tanto, estamos intentando ayudar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Hemos aprobado, que es una operación compleja y difícil, como ustedes saben, pues una norma para que los proveedores de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas puedan hacer algo que es tan razonable como cobrar sus deudas. Y creo que, sin duda alguna, eso les va a aliviar. Ahora, eso no es dar dinero, eso es prestar. Pues que yo quiero que haya unas Administraciones en España que paguen a sus proveedores. Y, por eso, cuando hagamos la ley de transparencia, va a estar prohibido asumir compromisos de gastos que no tengan soporte presupuestario, es que eso no se puede hacer. Por tanto, nosotros asumimos nuestra responsabilidad como Gobierno. El problema de las comunidades autónomas y el de las corporaciones locales también es nuestro. Esto es un Estado. Y tomamos decisiones para, entre todos, intentar sacar este país de la difícil situación en la que está. Insisto, con un plan preconcebido, estudiado y que se está cumpliendo. En relación al señor Olán, bueno, ya saben ustedes que hay veces que algún político dice que se ha enterado por los periódicos de una determinada noticia. Bueno, a mí me ha ocurrido lo mismo. Todo el mundo sabe quién quiero yo que gane las elecciones, porque además militamos en el mismo partido. Pero a mí el señor Olán, eso de que yo haya dicho que no voy a recibir al señor Olán no es verdad. Es decir, tampoco el señor Olán tampoco tendrá mayor interés, desde luego a mí no me lo ha dicho, pero yo puedo asegurarle que a mí no se me ocurre esto. Gracias. Gracias.